Una tras otra, una tras otra, así los bancos y las cajas de ahorro siguen jugando con nosotros Bueno, lo que os voy a explicar hoy no es nada nuevo, esto ya ha sucedido tiempo atrás Pero todavía están muy bien los cabrones porque nadie les está, o apenas les están reclamando Ojo con lo que os voy a decir Todos vosotros quienes desde el 1 de enero del 2016, ahí para abajo Comprasteis una vivienda bien a una promotora o a una cooperativa Entregasteis dinero sobre unas casas sobre plano Y no habéis recibido esa vivienda, pero sin embargo bien que se han quedado el dinero Y ahora han desaparecido, puedes recuperar el dinero Pero no lo hagas mal, no hagas caso a eso que van diciendo ahí por internet o algunos abogados De, venga vamos a buscar a la promotora o vamos a buscar a esta cooperativa A ver si podemos encontrar a los dueños o aquí a los administradores solidarios No, ese no es el método ¿Cómo ha empezado este vídeo? Diciendo la verdad Los bancos y las cajas de ahorro nos la vuelven a jugar Porque ellos sabían que por ley tienen la obligación de contratar O sea, decirles a la cooperativa y a los promotores Que tienen que contratar un seguro Por el caso, o aportar un pedazo de aval En el caso de que haya una quiebra Pero que, que pasa Que los bancos decían No, 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 venga Más rápido, más rápido Venga, tú quieres ser una promotora Tú quieres tener una cooperativa Pues venga Que yo otro doy rápido A mí me traen los clientes Yo aquí gano Y a tomar por culo Porque como no ganaban nada con esos seguros Se la sudaba los cojones Sí, así de claro Bueno Es muy probable que tú ya te estés sentiendo Identificado De que a ti te hayan jodido la pasta Ha habido casos desde 9.000, 10.000 euros Y tengo clientes de más de 300.000 euros Que habían puesto encima de la mesa Y les han volado Bueno, pues ahora se nos acaba ya el plazo Esto ya es tarde Ya vamos tarde Ahora en octubre Se nos pasa el plazo Porque como cambiaron las leyes Con el tema de la prescripción Pues ahora En octubre El que no haya reclamado antes O sea que espabilados ahora en septiembre No vais a poder recuperar el dinero ¿Y cómo se hace? Muy fácil Pero muy fácil Se le tiene que poner la demanda Al propio banco O a la caja de ahorros Y ellos Van a responder Con todo el dinero Que a vosotros os jodieron Es así de fácil ¿Vale? Venga, ahora ya lo sabéis Ahora Buscaros un buen abogado Ir al de confianza Se lo explicáis Que no pierda el tiempo Buscando A los propietarios De las cooperativas O de las cajas de ahorro Ir directamente A poner la demanda A la entidad bancaria Y creedme Es la única manera Que recuperéis el dinero Que no conocéis a ningún abogado Preguntad Siempre lo voy a decir yo Iros a recomendaros O sea que alguien nos recomiende Un abogado que sea especialista En este caso En estos temas Y si estáis buscando a alguien Que sea el puto amo Para eso Tengo yo todo el equipo aquí De Preico Para ayudaros Pero lo que más me jodería Y esto sí que me jodería muchísimo Que a día de hoy Quedan aproximadamente Si hay un cálculo estimado Que ya es oficial De más de 600.000 afectados Repito 600.000 personas Estamos hablando De muchísimos millones de euros Que no han reclamado Su dinero Y parte De esos 600.000 personas Pues habían británicos Alemanes Que vinieron aquí también A comprar sus segundas Residencias costeras Aquí por España Y también fueron engañados Bueno Esto a lo mejor Es más difícil Que llegue mi vídeo Pero los que estamos aquí No me jodáis Ahora ya lo habéis visto Sí Hay que meterse Con abogados Para recuperar ese dinero 10.000 10.000 15.000 50.000 50.000 80.000 200.000 Recuperarlo No lo deis perdido De verdad Un preicano Reclama siempre Lo que es suyo Y no hay que tener Miedo a la represalia De los bancos Los bancos Ya no están tan fuertes Como antes Ahora están todos Cagados Porque saben que han hecho Tantas cosas malas Hace tiempo Que lo que no se esperaban Ahora que tantas personas Lo iban a reclamar Y sí Lo van a tener que pagar Entonces van a perder Dinero Luego empezarán las fusiones Empezarán lo que quieran Pero este dinero Sí Lo tienen Que devolver Ahora Luego ellos ya se espabilarán A darse en bancarrota A coger otro rescate Bancario Que se lo pagará Aquí el gobierno De todos nuestros impuestos Y eso ya es otro tema Pero Vamos a dejar sin reclamar El dinero Venga por favor Que seremos pobres Pero no gilipollas En fin Ya lo sabéis Ahora vosotros Ya sabéis lo que tenéis que hacer ¿Vale? La información Ya os la he dado Venga Un saludo